Mucha gente piensa que todo está podrido y que ya no podemos tener un buen gobierno. Ciertamente, los tiempos son muy difíciles. Los alimentos cada vez más caros, los hospitales públicos muy malos y lo peor, ahora balazos en todas las ciudades. Pero ya nos tiene que caer el 20 de que con nuestro voto podemos darnos el gobierno que queremos. Pues así como hoy los ponemos, mañana los podemos quitar. Ya hemos visto que se puede. Pero hay que participar, pues si no lo hacemos le facilitamos el trabajo a los que hoy gobiernan. Hay que salir a votar y hay que votar bien. Observa que cuando un candidato gasta mucho dinero comprando votos, Lodo es un mal gobernante. No gobierna para ti, sino para quien le pagó su campaña. Los que compraron votos en Quintana Roo, hoy te lo cobran con altos intereses, robándose el bienestar de tu familia. En Cancún y Quintana Roo, todos estamos pagando con malos servicios e inseguridad las despensas que recibieron unos cuantos. Pese a todo, la esperanza de muchos mexicanos sigue creciendo y vamos a transformar el país. Acércate a Morena, ya es hora de cambiar la forma de gobernar. Morena, la esperanza de México.